También hemos podido tener, digamos, la oportunidad de tener dos invernáculos que lo esperábamos hace mucho tiempo, más de dos años, y pudimos realizar dos. Logramos avanzar muchísimo en lo que es la parte de Leticia, que es el edificio. Pudimos arreglar paredes. Actualmente la plaza de Ocupa es de 14 personas, o sea, familias completas, en el cual tuvimos que habilitar una de las oficinas que tenemos para armar otra habitación. Porque la casa tiene tres plazas nada más, tres habitaciones, en el cual una es amplia, que es de mujeres, y la otra es de varones. Así que hemos trabajado también con dos talleres. Un taller es el emprender, que es de electricidad. Hubo muy buena repercusión. Años anteriores teníamos más talleres, pero por el tema del COVID es como que se tuvo que minimizar. Después tuvimos un taller que es de costura. Eso lo hizo todo lo que es empleado de la casita de la línea azul. Así que preparamos lo que es cortinas, preparamos lo que es sábanas, toallones. Estamos también ahora ya próximos a hacer todo lo que es fundas de almohada, porque todo eso se renueva cada año, pero el material, vuelvo a repetirte, nos lo brinda nuestro ministerio. Terminamos con los cierres de los talleres. Uno de ellos, el otro va a seguir hasta el 23 de diciembre. Igual la casa se mantiene con el personal en guardias. O sea, estamos permanentemente en guardias. Gracias. 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 Gracias.